Adiós, Henry Cavill. DC lo echa patadas y ahora este chico será Superman. Una noticia ha conmocionado a los fanáticos de los superhéroes. Y es que Henry Cavill ya es un hecho que tal vez nunca más va a volver a ser Superman. DC lo ha afunado, vetado y sacado completamente los proyectos. Algo que para muchos fanáticos es muy injusto. Pero bueno, lo que es una realidad es que DC está en problemas. Su película de Flash se ha convertido ya en uno de los peores fracasos en la historia. Y si a esto le sumamos que Shazam 2 y Black Adam también fueron fracasos. Se dice que DC pudo haber perdido más de mil millones de dólares. Ahora bien, algunos creen que James Gunn ya tenía un plan para esto. Y que había hecho todo lo posible para matar los antiguos proyectos y comenzar unos completamente nuevos. Y es que solo fracasando la manera en que fracasó el universo de DC. Él podía tomar el control total junto con Peter Safran. Y así reinventar por completo el universo de DC. Y es que no solo se va Henry Cavill. Todo indica que se va también Ezra Miller como Flash. Ben Affle como Batman. Incluso hasta Gal Gadot y Jason Momoa como la Mujer Maravilla y Aquaman respectivamente. Y aunque Aquaman todavía no se estrene sabiendo que esta película ya no continúa con el universo. Pues parece que la cinta también ha sido muerte. Ahora bien, si todavía quedaba alguna duda. Lo que se acaba de revelar en este momento. Y lo que ha causado gran impacto. Es que Henry Cavill ya es un hecho que se va. Porque ya se escogió al nuevo Superman. Este es, nada más y nada menos, David Corenzwed. Sí, él ha sido elegida como el próximo Superman. Y por su parte, Rachel Brosnahan interpretará a Lois Lane. Sí, James Gunn. Que es conocido por haber trabajado en Marvel. Y haber creado la saga de Guardianes de la Galaxia. Ahora dirigiendo a todo DC. Ya tiene a sus protagonistas para su próxima película. La cual se va a llamar Superman Legacy. Y va a ser un comienzo completamente del nuevo universo de DC. Es así que esta cinta será la primera donde James Gunn y Peter Sanfran tendrán poder completo del universo de DC. James Gunn ha sido muy duro con el pasado de DC. Y es que hace poco dijo. Las producciones de superhéroes, la gente se ha vuelto muy perezosa con sus historias. Diciendo que ya no presentaba nada nuevo ni nada interesante en las historias de superhéroes. Hubo varios actores que querían el papel. Por ejemplo, Nicholas Hall o Tom Britney querían el papel de Superman. Y por su parte, Emma Mackey quería el papel de Lois Lane. Según se ha revelado, las pruebas se llevaron en el caso de Superman durante dos días. En los cuales, los tres actores estuvieron completamente vestidos de Superman. Y al final, por quien supuestamente decidieron, fue por David. La película se estrenará en cines el 11 de julio del 2025. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que falló en DC? ¿Qué opinas de que todos los actores que habían escogido ya lo sacaron? ¿Y que a Henry Cavill, que le habían prometido que regresaría, lo sacaron a patadas? ¿Y qué piensas de este nuevo Superman? ¿Y qué opinas acerca del trabajo de James Gunn? Déjame tu reflexión. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.